... Sellaron su pacto de amor en tiempos de pandemia. Marisela y Freddy decidieron formalizar su relación de cuatro años y unirse en matrimonio civil en una boda colectiva presidida por el alcalde capitalino, Mario Durán. Yo sé que vamos a salir adelante como hasta este momento lo hemos hecho. Y pues pedirle a Dios porque sin Él no somos nada. Me siento dichoso honrado de estar a la par de ella y espero continuar con ella pues hasta el resto de nuestra vida si fuese posible. A las 31 parejas que el día de ahora se casan les deseo, con todo mi cariño, que triunfen en su matrimonio. Y que sean padres ejemplares y que sean parejas ejemplares. Y que el día de hoy que van a unirse en matrimonio, el día de mañana lo recuerden por siempre. Yosele y Nier de Nilsson también dieron este paso tan importante con mucha convicción. Fueron una de las parejas más jóvenes del grupo y compartirán todo como esposos a partir de hoy. Ya venía desde hace bastante porque tenemos bastante de estar juntos. Otra nueva etapa de nuestra vida pues y agradecido con Dios que nos permitió llegar a cabo lo que tanto habíamos soñado. Acepto con todo mi corazón a mi veneno intenso. La ceremonia se realizó en el Parque Cuscatlán y cumplió con estrictos protocolos sanitarios para cuidar la salud de los asistentes. Muchas parejas han retrasado sus planes de boda debido al COVID-19. Y por ello la Alcaldía de San Salvador realiza bodas colectivas periódicamente para facilitar el proceso legal a quienes desean formalizar sus relaciones.